En México la producción de pan asciende un promedio de un valor de 120 mil millones de pesos anuales que generan por lo menos 56 mil establecimientos expendedores de pan o panificadoras de las cuales un 75% de ellas son informales. En entrevista con Notimex el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Panificadora y Similares de México, Carlos Otegi Hernández expuso lo anterior tras señalar que la industria enfrenta una situación compleja tanto por la informalidad como los precios del pan que entre dos y tres años se han mantenido sin aumentos, sin actualizarse. Otegi Hernández reconoció que el gran reto de la industria es la competencia desleal que se da a través de esos expendios de pan informales contra los que una panadería establecida no puede competir. ¡Gracias! ¡Gracias!